El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el miércoles la aprobación en el Senado de una reforma judicial que impulsa su administración. En su habitual rueda de prensa diaria, el mandatario dijo que la aprobación de la iniciativa representa un ejemplo al mundo. Porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. La iniciativa recibió la aprobación del Senado en lo general y en lo particular durante la madrugada de este miércoles con 86 votos a favor y 41 en contra. La reforma constitucional propone, entre otros aspectos, la elección popular de jueces y magistrados, incluidos a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.